Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Co. Show. Mi gente, me puse esta camisita blanca solamente para combinar con Dimash en esta presentación. Así que valoren eso, por favor, porque fue solamente para Last The Air que me puse esta camisita blanca. No sé si le gusta, si le parece bien o no le parece bien. Bueno, mi gente, vamos a hacer esta video reacción de Dimash. No he escuchado la canción, se supone. Así que espero que te guste. Te agradecería, por favor, que le des un me gusta a este video. Dejes un buen comentario y, por favor, si te puedes suscribir al canal, sería perfecto. Así me ayudas a seguir creciendo en YouTube. Así que ya tú, Chávez, sin más preámbulo, vamos allá, mi gente. Dimash. ¡Wow! ¡Qué bonito saco! ¡Me encanta! ¡Duro! Perdón, mi gente, que paren. Vamos a ver si tiene subtítulos en español, ¿ya? No, no tiene en español. Solamente turco e italiano. Bueno, ok, lo dejo así. Vamos allá, mi gente. Increíble. No, no tiene en español, no tiene en español. Disculpen que pare aquí. Este, qué voz ni más hermosa tiene Dimash. Señores, qué linda voz. Ese grave que, con el que empieza abajo. Una voz tan melodiosa que te, que te, como susurrada, ¿saben? Se oye espectacular. De verdad que escuchar a Dimash es un deleite para las personas que le encanta, que le gusta cantar y le gusta la música. Es increíble, mi gente. Seguimos ya, tu Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no, 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 no. se ve con su outfit esa elegancia cuando él se pone eternos se ve súper bonito me encanta eso saben y mi y y y y En el cielo se ve la luz de la luz La amor de los corazones Día de los corazones ¿Quién se desvanece sin ti? ok mi gente que duro se escuchan esto falsete es increíble saben que yo soy fanático del falsete a Dimash lo que hace es melisma es increíble yo amo eso, lo amo que manejo de voz wow que chulo se ve esa chica como si tuviera un espejo no sé si es real o como decirlo o sea no sé si es una pantalla o es un truco pero se ve ultra mega pero real como que si ella tuviera ahí metida en el espejo muy chulo que bonito quedó eso señores señores que tal manejo de la voz de él es impresionante como un artista ya domina tanto su voz tanto por fuera por decirlo de una manera como por dentro saben yo imagino que su diafragma como como él maneja sacar esos graves así esa voz tan suave que no se le va porque no es que no hay artista que tengan la voz suavecita o que canten bonito no yo no yo no me refiero a eso yo me refiero como algo como que el tono de su voz tan suave es como que si fuera cuando el cuando el mar está calmado saben tú has visto el mar cuando está calmado así que no hay que ni se mueve su voz sigue así no hay como un estoy cantando suave y fun y me voy no es suavecita así lineal 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 yo nunca he visto un artista que no que no se vaya un poco haciendo eso saben si me entendieron déjenmelo en los comentarios por favor recuerden que yo no soy un maestro de canto yo simplemente transmito lo que siento saben y ya criminal bálvaro 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 y bálvaro y ustedes saben que el bálvaro es porque él es un monstruo lo mejor noto a dimas que no lo dije más gordito en este en esta presentación no he visto presentación de él si ustedes supieran como más de ahora del 2021 pero aquí yo lo veo más gordito ay perdón para que no haya malinterpretaciones como las reacciones que yo he visto de él porque prácticamente soy nuevo haciendo reacciones de dimas por decirlo de una manera yo lo que llevo son como 7 o 8 reacciones de él y en sus presentaciones anteriores él era flaco 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 por eso digo que ahí se ve un poquito más llenito bálvaro pero bálvaro de los ustedes escucharon lo que acaba de hacer vamos a darle para atrás no sé cómo se llama eso pero fue como tipo flamenco bálvaro pero me hizo otra cosa todavía mucho más dura vamos a darle otra vez señores yo le estoy diciendo a ustedes que él sorprende porque cada vez que tú ves un video de él por primera vez él tiene que saltarte con algo por ejemplo yo en los otros videos no he escuchado que él haga algo así y me sorprende con lo que acaba de hacer ahora porque son yo ni sé cómo se llama eso ¿saben? para mí eso es al principio como que si fuera un tipo de flamenco por decirlo de esa manera wow no pero 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 yo no sé de verdad es que todavía uno lo ve y no lo cree ¿de dónde él saca esa vocecita así? ese ese yo yo no lo sé de verdad no lo sé qué válvaro qué válvaro este chico es tremendo vuelvo repito lo mismo cada vez que tú ves una reacción de él o un video de él perdón te salta con algo nuevo sea un grito allá al cielo sea un grave sea una voz suave en el medio con unos unos juegos de voz unos gorgueos gorgueos así que se le dice unos como una voz tipo flamenco la verdad que es que te sorprende señores te sorprende una voz que sale de su de su propio pitido sale una voz que ya que ya ni se ni se ya se como que se mete en esa misma en ese mismo pitido y se va desapareciendo hasta la voz a mí se me fue diciendo eso pero ustedes me entienden el pitido que él hace ese melisma si así es que se le llama es tan fino que hay otro que él hace que se mete dentro de ese y se vuelve más fino de la cuenta que se desaparece yo esa es la única explicación que yo puedo dar porque que técnicamente no sé cómo decírselo pero al igual que usted que está ahí viéndome que no sabe de canto quizá me comprenda a mí ¿saben lo que le digo? pero es espectacular mi gente este chico es tremendo mi gente si te gustó esta video reacción dale un me gusta suscríbete al canal porque estamos súper activos ya tú chaves que lo que le mando saludo a toda la gente de Argentina de Colombia de España de Venezuela de República Dominicana de Perú de Uruguay Paraguay Panamá todos los países que me ven así que ya tú chaves algunas veces no voy a poder responderte pero te dejo un corazoncito ¿saben? así que de verdad ese corazoncito de mi parte significa que mucho agradecimiento de ustedes por ver mis videos y apoyarme ya tú chaves esto es Dash & Ecole Show ¡Gracias!